¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es martes 27 de agosto, un día con cielos poco nubosos y vientos flojos a lo largo de la jornada que aumentarán de intensidad a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso con máximas que alcanzarán los 35 grados. Hasta ahora tenemos 32 en el centro de Valladolid. En la capital a partir de hoy y hasta el próximo 18 de octubre, corte total al tráfico de las calles Corpus Christi y San Quintín. La primera edición de Vino más Valladolid tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre. Lidia al festival Cosquín Rock, previsto para el 28 de septiembre en la antigua Hípica. El evento tendrá lugar en los lugares más representativos de la capital, como la Cúpula del Milenio, la Plaza de la Universidad o la Plaza Mayor. Los asistentes podrán disfrutar de la celebración de charlas, catas y conciertos, como los de la meseta o sexy cebras, entre otros, que trasladan desde la organización Arande Valladolid la capital del vino. Una primera edición que contará con un presupuesto de casi 2 millones de euros, de los cuales 200.000 han sido aportados por el ayuntamiento. El representante de la entidad promotora Planeta Desierto, Javier Ajenjo, destacaba la intención de hacer una feria del vino totalmente diferente a otras. Teníamos una misión y es no hacer otra feria, que nadie me entienda mal, aburrida de vino. Creo que hay muchísimas ferias en nuestro país, pero esta va a ser única y absolutamente diferente. Se ha trabajado intensamente para separarnos de las directrices que suelen guiar este tipo de ferias, extremadamente profesionales. Esto no es malo y el hándicap es que no llegamos a la gente de a pie, muchas veces. Necesitamos cultura de vino, pero cultura de vino asequible y cultura de vino que llegue de una manera normal. Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha mostrado confiado en el éxito del evento y ha asegurado que supondrá un antes y un después para la ciudad. Vino más Coskin Rock va a hacer que Valladolid tenga, desde el punto de vista del vino y desde el punto de vista de los festivales de música, un antes y un después, a partir de esta primera edición que vamos a celebrar en la última semana del mes de septiembre. En prisión, un hombre por provocar un incendio en su vivienda de alquiler en el barrio de La Circular, con su casero dentro. El detonante del incidente fue un conflicto previo de carácter privado. Ese día, el imputado apiló en el exterior de la puerta de la vivienda diversos enseres y ropa de su propiedad y les prendió fuego, tras lo cual abandonó el lugar cuando el casero se encontraba en su interior. El fuego causó graves quemaduras al propietario al intentar sofocar las llamas para evitar que se extendiera. Francisco Álvarez es el portavoz de la Policía Nacional de Valladolid. El casero del inmueble sufrió graves quemaduras de las cuales ha tenido que ser atendido en días posteriores. Tras labores de investigación, los integrantes de la Brigada Provincial de Policía Judicial procedieron a la detención del presunto autor el pasado día 22 de agosto, poniendo a la disposición del juzgado de instrucción de guardia, quien decretó el ingreso en prisión del mismo. Y en deportes ha comparecido Paulo Petzolano, el entrenador del Real Valladolid, en la previa que el Pucela va a jugar mañana frente al Leganés en el estadio José Zorrilla a las 7 de la tarde. El mercado sigue abierto, la duda reside en si la tasa va a ser inscrito o no, no le preocupa absolutamente nada de esto. El técnico se centra en lo puramente deportivo y también se ha pronunciado sobre la posible salida de Enzo Boyomo rumbo al Osasuna. Obviamente no quiero que se vaya. Si se llega a dar y es la necesidad del club, bienvenido sea porque va a ingresar dinero que el club lo necesita, vendrán otros jugadores y como te digo, Boyomo es un jugador importante pero también tenemos otros jugadores muy importantes dentro de la cancha. ¿Cuál es mi trabajo como entrenador? Que funcione el equipo, conseguir los objetivos y que el equipo, el club se capitalice. Quiere decir que Boyomo creció en este año en una segunda división y cuatriplicamos, quintuplicamos el precio. Quiere decir que hubo un buen trabajo. Un estadio José Zorrilla que va a acoger un partido internacional de rugby. La selección española va a jugar en el estadio Blanqui-Violeta frente al combinado de Fiji el próximo mes de noviembre. Hasta aquí toda la información local y provincial. Continúa la información regional en Viverradio.